Y ahí vienen los soldados Como siempre la rapiña desgraciadamente así es Y pues sabemos los peligros que corremos Pues yo estaba en mi casa, su casa Y comencé a ver las noticias Me subí a mesotea Y justamente cuando explotó Sí que yo vi cuando explotó y todo eso